¿Qué es el Sony Ericsson Aino? Bueno, vamos a empezar por el Sony Ericsson Aino, es este modelo aquí. De acuerdo, van a venir en dos colores, el que tenemos ahora mismo en la mano, y en blanco. Con la nueva gama de Sony Ericsson vamos a unar lo mejor de todas nuestras gamas en unos solos terminales. Por ejemplo, en este tenemos la pantalla de 3 pulgadas, táctil, para todo lo que tiene que ver con entretenimiento. ¿De acuerdo? Que sería así. Como están viendo, la nitidez de colores es muy alta, el contraste de la pantalla también, el cristal es mineral, con lo cual evitamos esos pequeños arañazos que producimos en los bolsillos con las llaves y demás. Y aunamos también un teléfono slider, que es lo que la mayoría del cliente final está acostumbrado, con el menú normal y corriente. Muy sencillo, muy gráfico y muy intuitivo. La cámara que utiliza es la Sony de 8 como un megapíxel, ¿vale? Con video flash, para grabar también en vídeo. Detección de cara, detección de cara, detección de rostro, autofocus y macroenfoque. ¿Vale? Siempre decimos de Sony Ericsson que la mejor cámara es la que siempre llamo el bolsillo. Ok, utilizamos la tarjeta de memoria microSD de 8G incorporada en el pack. ¿Vale? También lleva todo lo que es la tarjeta de 8G incorporada, como hemos dicho, la base cargadora y el auricular Bluetooth también dentro del mismo pack.